Ay, papá, justo ahora. Nacho, qué hago. ¿Necesitas ayuda? Charo, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias. La hornilla está apagada. La salsa blanca se hace a fuego lento. Pero ahí ni siquiera hay fuego. Déjame tranquila, ¿quieres? ¿Por qué no me pides ayuda? ¿Por qué no, Coqui? Además, a ti te dan la mano y te vas hasta el codo. Mira lo que has hecho con mi hijo. Lo has llevado a la boca del lobo. Es el restaurante. Es la boca del lobo. ¿Quién sabe lo que puede pasar con esa mujer fugitiva, Coqui? Charo, déjame ayudarte. Por si acaso, yo también puedo arreglar mi cocina. No, no, no lo dudo. Pero con mi experiencia podría ser más rápido. Está bien. Solo porque es tarde, ¿eh? Y no he tendido las camas. A ver. Con el que sí sabe conquistar, nadie le puede decir nada. Mírale su caminao. Mire usted qué está pasando por aquí. Llega y la rumba se va a armar. Cucu, soy una paloma mensajera y traigo un mensaje de Laia. ¿Y qué dice? Que quiere ser esa chica de la que le hablaste ayer. Todo el mundo a vacinar. ¿Qué pasa? Pasa que tú no eres ese tipo de chica. Cris, eres muy injusto. Que no he pegado con toda la noche. ¿Qué pasa? Me gustas mucho. De verdad. Sí, y como te gusto yo, te puede gustar otro. Y así eres. Te gusta viajar, te gusta ser libre. Te gusta ser impredecible. A ver, pues sí. Soy impredecible. Y a veces, pues, me dejo llevar por mis impulsos. Pero con Antares no pasó nada. ¿Y sabes algo de tu ser de luz? Pues está feliz paseando por Madrid con la señora esa. No lo envidio. Pero no quiero hablar de él. Y yo no quiero hablar de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque para mí, Laia, no fue un simple gusto. Fue más. Que me equivoque con las palabras. ¿Por qué seguir equivocándonos? Vine a Perú por ti. Nunca antes había hecho nada parecido por ninguna persona. Y estamos a esto de perder la oportunidad de ser felices. Yo sé lo que siento por ti. Y tú sabes lo que sientes por mí. No puedes decir eso. Y los dos sentimos lo mismo. Gracias por quererme como quieres tú. Tu sonrisa ilumina el día y la noche es de los dos. ¿Qué más puedo pedir amor? Tu mirada que me llena el alma. Cuando tú me abrazas siento tu respiración. Tú me vuelves loca. Es que no puedo vivir sin ti. Tú me haces feliz, amor. Por eso te canto esta canción. Porque es de los dos. Tú eres mi luz, mi sol. Motivo para existir. No habrá nada más grande en el mundo que nuestro amor. De todos modos, para mí, no cambia nada. ¿Listo? A ver, pruébala. A ver. ¿Prendió? Gracias. Ay, caray. ¿Qué pasó? Tu camisa se manchó. Uy, caray. Tranquilo, yo me encargo. Yo me encargo, yo me encargo. A ver, a ver, a ver. Esto se soluciona. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que el amor... Ah, perdón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás pensando, por favor? No, no, no. Termina de hacer sus cosas. No se preocupen. No, no. Coqui, te espera afuera. No vayas a pensar mal, hijito, por favor. Ya no vi nada. ¿Qué? ¿Pero que está bien? No, no. No, por nada. ¿Sabes qué? Mejor me la voy a sacar. Ni se te ocurra. No, para que se que bien. Pero, Coqui, no es necesario. Perdón, no me di cuenta que estaba al máximo. A ver. Ah, ahí está mejor. Está muy flaco, Pop. No, estoy bien mi peso. No, seguro que en el restaurante no estás comiendo bien. Ah, aprovecho para picar algo por... Ah, 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 ah. Oh, creo que le estás haciendo a propósito, ¿no? Bueno, sí, un poquito. La verdad que estoy aterrada de que Jaimito trabaje en ese restaurante. A Jimmy no le va a pasar nada. ¿Me lo prometes? Ya sé que mi palabra está devaluada para ti, pero... Te prometo que voy a estar ahí para cuidarlo. Es pasivo. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte temblará al recibirnos. Ya está, ya está. Ya la tengo. Ya la tengo. Sí, le va a gustar a todo el mundo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Toma. ¿Y esto? Ah, quería desearte suerte en el trabajo y traerte tu lonchera. Como en los viejos tiempos. Gracias, mi amor. Guárdalo para que no te olvides. Sí. Ya está. Mi amor. Ten mucho cuidado, por favor. No te preocupes, linda, ¿sí? Tu papá ha puesto mucha seguridad. Sí, igual no solo por eso, sino también por la conflictiva de Laia. Ajá. Bueno, no pasa nada. Hola. ¿Vas al restaurante? Quedas acá. ¿No tienes casa? Cris y yo hemos vuelto. ¿Qué? Perdón por la demora. ¿Nos vamos? Sí. Chao, mi amor. Laia, ¿te jalamos? Sí, buenísimo. Gracias. ¿Qué pasa? Me encanta, viajaremos tu taxi. Ah. Ya, ya. Coqui, empuja. Pero, pero, pero. Por favor, por favor. Ayúdame. Así que mi hermano regresó con la antipática. ¡Vamos! Es un problema. No me meto más. Yuli, ¿me podrías preparar un café, por favor? Para la señorita Laia también. No, ella ya se fue. ¿Mike? Se fue a su casa a traer un poco de ropa. Disculpe, joven, ya no hay café. Bueno, entonces es un jugo como el de maca. Tampoco tenemos melón. Y en la bodega de don Gilberto tampoco hay. ¡Patty! ¿Quién? Patty. Es una amiga de Joel. Ella hace delivery. Puede traernos lo que nos haga falta. Yuli, haz una lista con todo lo que no hay en la bodega y yo le llamo al toque y nos lo trae. Sí, señorita. Idiota. ¿Qué? Idiota. ¿Qué cosa? Ah, que la señorita les dijo... A ver, presten atención un momento, por favor. Coqui, no creo que deberíamos jugar ahora. ¿Qué jugar? ¿Qué jugar? No sé de qué estás hablando. ¿Cuándo hemos jugado acá? A ver, escuchen. Cada uno de nosotros es una carta en esta mano. Y juntos formamos un equipo ganador. Escalera Royal. La combinación de cartas que le gana a todas las demás combinaciones de cartas. ¿Ah? Ya, a ver, creo que no me están entendiendo. De nosotros depende convertir cada plato en una apuesta segura. Cada sonrisa en una ganancia. Y cada desafío en una oportunidad para superar las expectativas que nos proponemos. ¡Vamos! Somos un gran equipo a trabajar con pasión. ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Me devolvieron la entraña. Dicen que la quieren tres cuartos. Ay, lo siento. No, disculpame a mí, yo no te dije. No, no, perdóname a mí porque es mi responsabilidad, tendría que haberte preguntado. Pero bueno, si me das cinco minutos te hago otra y luego también le puedo dar un postre para que así se quede más feliz, se quede flipando y que te dé más propina, ¿vale? Gracias. Ya sé. Ajá. Vale, ya estamos completos, pues venga. ¡Cumpleaños feliz, deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices, deseamos a ti! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Otra vez, otro deseo! ¡Otra vez, otro deseo! ¡No! ¡No! No, ya como ayer no pudimos cerrarlo porque estaba cerrada, pues es mejor tarde que nunca. Gracias, Che. Es lo máximo trabajo que usted. ¡Oh, qué bonito! Es la parte más importante. Hay que partir la torre. ¡Ey, hay que partir la torre! Ya, vamos, ahora a trabajar, después come. Ya, vamos. ¡Eh, chicos, chicos, chicos! Bueno, ahora la cortamos y la comemos. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, chicos!